Rujen los motores, este uno y dos de junio, carro a la vista, en la dieciséis válida nacional y segunda válida provincial, Gran Rally Catamayo, uno y dos de junio, con el patrocinio del gobierno municipal de Catamayo, administración dos mil diecinueve dos mil veintitrés, Armando Figueroa, alcalde, disfruta del mejor rally, Catamayo dos mil diecinueve, uno y dos de junio, por el cierre de las fiestas, de Catamayo en su treinta y ocho aniversario.